Muy buenas mi gente de Cultura Viral, bienvenidos a este video sobre Videl Después del video de Yamcha y Dimitra Zatán, el personaje que más pidieron fue Videl Y como estoy aquí para complacer sus exigencias, pues que vamos de lleno con todo lo relacionado con este enigmático personaje Su historia, su evolución y claro, una que otra sabrosa curiosidad Así que leen su kike, vamos a comenzar Inicialmente Videl era una chica dura y poco femenina Demostrándose bastante perspicaz ya que dedujo sola que su padre no podría derrotar a Cell Que aquel guerrero rubio que ayudaba a la policía era Gohan Le hizo confesar a nuestro bendemo favorito que era el gran seiyaman Y dedujo que Gohan era hijo del campeón del 23º torneo de artes marciales Son Goku Astuto o no, lo siguiente Y al igual que tu ex, Videl manipuló a Gohan para que le enseñara a volar Y tal cual, nuestro bendemo favorito le enseña todo lo relacionado con la manipulación del ki Excelente Pero como a Troiyama le da pena crear historias de amor, se intuye este par de sabandijas poco a poco se cogían afecto Hasta llega un punto en que Videl se sonroja cuando Gohan le pide que se corte el cabello Y la bella señorita pensaba que a él le gustaban las chicas de cabello corto Pero Gohan nos vendió humo y dice que se lo pidió con fines prácticos Ya que el cabello corto es más conveniente en una pelea Lo que deriva en una ira asesina propia de las mujeres Pero tal cual, Videl seguiría el consejo de Gohan y que se corte el cabello Quizás Troiyama no sepa escribir historias de amor, pero bien que conoce a las mujeres En fin, no nos adelantemos tanto, y es que Videl como sabemos es hija única de Mr. Satan Su madre falleció pocos meses después de dar a luz Mis fuentes 100% confiables me dicen que fue producto de un cáncer Cual sea el caso, Mr. Satan fue muy protector con ella A tal punto de no permitirle citas con chicos que fueran más débiles que él Así, Videl entrenaría muy duro para algún día ser más fuerte que su padre Cuando de hecho, sin saberlo, ya era mejor y más fuerte Incluso fue la primera campeona mundial de la recién inaugurada sección juvenil del torneo de artes marciales Además está el hecho de que Videl pueda controlar el ki en tan poco tiempo Eso ya la convierte en uno de los humanos más poderosos del planeta O sea, para que se hagan la idea, Goku aprendió a volar recién casi al final del Dragon Ball clásico Pero Videl lo consiguió en unos cuantos días ¡Imposible! Se intuye que Videl vio los juegos de Cell por televisión Hasta que la transmisión se interrumpió, por lo que no pudo ver el resultado final Si bien, al igual que todos los humanos, creyó que su padre derrotó al androide Siempre guardó un poco de sospecha Como quien dice, solo un hijo sabe cuando un padre miente Después de eso, se sabe que Videl ayudó a la policía en la renombrada Ciudad Satán En su debut, ya mero sospechaba de Gohan como el guerrero dorado Eso era evidente, puesto que Gohan vestía como él Se veía como él Y era el único en la escuela naranja en estar en la escena del crimen Ni el cabello negro de Gohan lo salvó Ya que Videl recuerda que en el torneo de Cell Habían guerreros que cambiaban su color de cabello a rubio Blanco y botella dirían por ahí Que si no fuera suficiente evidencia Pues Gohan, torpemente, dice que vive a mil kilómetros de la escuela También salta de manera sobrehumana jugando béisbol Y es capaz de recibir un balonazo directo en la cara Enfrente del mismísimo Freddie Mercury Si entendí la referencia Hay más de una razón suficiente como para sospechar de Gohan Así que Videl decide perseguir a nuestro vendehumo favorito Quien a darse cuenta de ello se ve obligado a disfrazarse Al final sus esfuerzos serían en vano Puesto que la astuta Videl hace que el mismo Gohan se delate el solito Idiota Y bueno, llegamos al tan afamado torneo de artes marciales Allí la pobre poco a poco se iba acostumbrando a las rarezas de la familia de Gohan Como el hecho de que Son Goku estaba muerto Pero bien que lo tenía enfrente de sus narices También se vería impresionada de la épica pelea que tuvieron los hijos de Goku y Vegeta Goten y Trunks Y varios ejemplos más Hasta que llegamos a la pelea contra Spopovich Videl era ampliamente superior Pero la presión de Spopovich La empujó a romperle el cuello Se creía que Spopovich murió Y Videl sería descalificada Pero de una manera sobrehumana Spopovich se levanta Y se arregla el cuello el mismo Una escena horrible que deja en jaque a Videl Y poco a poco empieza a perder la batalla Era claro que Spopovich no era un humano cualquiera Puesto que cuando Videl intenta escapar volando Spopovich también lo hace Incluso dispara un ataque de Ki Y Videl pues ya lucía extremadamente cansada Ahí es donde empieza la masacre Una de las escenas más brutales de la franquicia Incluso vemos llorar a la pobre Videl Momento que Gohan se enfurece Y se transforma en Super Saiyajin Pero Yammu le dice a su compi que ya es suficiente Y así terminaría el combate Después de eso Gohan nos vuelve a vender humo Ya que jura vengarse de Spopovich Una venganza que jamás se dio Lo que si no vende humo Son las semillas del arbitaño Que instantáneamente curaron a Videl De ahí el personaje no haría nada más Salvo buscar la cefera del dragón con Bulma en compañía Después su sola presencia sirvió para que Super Buu Esperara pacientemente a que Goten y Trunks Terminaran su entrenamiento Pero no pudo evitar ser devorada por el monstruo Y una vez derrotaron al pequeño Buu Ella junto con Gohan hicieron pendejadas en grande Hasta se animó a hacer las poses ridículas Que antes detestaba Todo hasta el punto en que Gohan finalmente no vende humo Y que la embaraza Revelación que se daría en la película de Dragon Ball Z La batalla de los dioses Que al tener una pizca de Saiyajin en su vientre Pues fue suficiente para que el Kokun alcanzara la fase dios Joder que gran historia tio me emocionaba y todo En adelante jamás nunca volvió a tocar el tema de las artes marciales Convirtiéndose así en una adorable ama de casa Y eso creo es de destacar puesto que su familia es muy rica Podría tener sirvientes a montones Pero aparentemente el personaje opta por cuidar a su hija y a su esposo ella misma La llevaré a casa con mamá Indiscutiblemente Videl es uno de los humanos más fuertes del planeta Sus habilidades al manipular el ki así lo demuestra Su estilo de pelea es más de puño limpio Si mal no recuerdo jamás nunca usó un ataque de ki Pero de que puede hacerlo puede hacerlo Aún así es un hecho que está por detrás de otros humanos como Krillin, Yamcha o el maestro Roshi Ejemplo de ello fue su evidente derrota contra Spokovic Y además Videl se ve incapaz de mantener un vuelo a alta velocidad Hasta se podría decir que ese fue el nivel máximo al que puede alcanzar el personaje Ya que después abandonó las artes marciales Y por ende su poder de pelea disminuyó bastante Aún así se presume que de seguir un entrenamiento intensivo como el de Roshi por ejemplo Alcanzaría un nivel que sobrepase el del humano común Pero eso aparentemente vendría con su hija Pan Quien a tan corta edad ya podía darle la vuelta al planeta Aparentemente viniendo de un formidable guerrero como Gohan Y una destacable artista marcial como Videl Pan tendría más que talento de sobra para hipotéticamente superar a sus padres Pero eso es tema para otro video Una que todos se saben El nombre Videl es un anagrama de Devil Diablo en inglés En referencia al nombre de su padre Mr. Satan Más apologías al principio de las tinieblas Es el coche de Videl que lleva el número 666 Número del diablo en esa época Dado que actualmente se dice que el número del diablo ahora es el 616 Pese a su accidentado encuentro con Milk Ambas tienen ciertas similitudes Como el hecho de ser grandes artistas marciales Criadas por padres adinerados Y cuyas respectivas madres jamás nunca aparecieron en el manga de Dragon Ball Videl tiene el honor de ser la primera campeona juvenil Y la primera mujer en ganar ese título hasta el sol de hoy y no sabemos mañana Videl comparte actrices de doblaje con Mai La actriz de doblaje es Carola Vásquez Aunque hay que decir que en su debut fue interpretada por Monica Manjarres En su pelea con Spopovich se ve a un fanático en las gradas con el cartel de Videl Pero mal escrito Además dicha pelea es de la más censurada en Latinoamérica por obvias razones La cuestión es que el manga es mucho más violento Ya que Spopovich termina tumbándoles todos los dientes a la pobre Videl El destino de Mr. Satan y Videl en el futuro alternativo de Trunks es un completo misterio De haber sobrevivido a los androides es seguro que murieron cuando Zen Osama borró todo su universo Videl nació en el año 756 siendo un año mayor que Gohan Sin embargo hay que tener en cuenta que Gohan entrenó un año en la habitación del tiempo Por lo que físicamente hablando tendrían la misma edad Si quieren más curiosidades como esta tengo varios videos con 69 de ellas Suelen darle el signo de admiración que aparece en la parte superior derecha de su pantallita Así que les puede ver este video Muy bien eso resulta todo el veneno del agua de los dioses Y como dije en lo mejor y lo peor de la saga de Majin Buu Para mi este es un personaje refrescante En si la saga de Majin Buu se toma mucho más a la ligera Por eso el relleno que incluye a Videl y Gohan es bastante digerible y bastante divertido de ver Hasta se podría decir que hay química entre ambos personajes Ya sea manga, anime, incluso películas Es bastante disfrutable ver la interacción entre un torpe Gohan y una astuta pero inocente Videl Ya después cerca del final de Z es que vemos un personaje totalmente diferente Un ama de casa en todo el sentido de la palabra Prácticamente le pasó lo mismo que a Milk Ambas empezaron como formidables artistas marciales Y luego que tuvieron un hijo pues que se convirtieron en la protectora del hogar Dudo mucho que veamos a Videl en acción Dragon Ball Super intentó usarla a ella y a su hija como motivación para que Gohan retome el entrenamiento Pero ahí no hay más Aparentemente podríamos ver algo nuevo, algo fresco con su hija Pan Pero eso solo el tiempo nos lo dirá Así que nada chicos ese fue el Videl O por esta ocasión cuéntanos Que te pareció el personaje de Videl Y que otro personaje te gustaría que traiga en esta sección Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios Y les recuerdo que para los análisis de Dragon Ball Z Ya mero comenzamos con la saga de Cell y es exclusiva para miembros del canal Solo los más malos pueden entrar Clica el botón y unirse para más información Dicho lo cual me despido Chao chao bye bye cuídese Que sueñen con Ricardo Milos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!